Primero, darles la bienvenida a este curso, es la primera clase que vamos a dictar, en esta oportunidad no hemos tenido un reparto en el que podamos haber conversado, haber hecho las preguntas en forma general, pero cualquier duda, cualquier problema tiene un delegado general, el cual siempre está en contacto conmigo y lo resolvemos a través de él. Las horas de clase te deben respetar, porque son dos clases, yo tengo que apurarme un poquito ahora, porque si no le quito espacio a la otra doctora, que le toca en el segundo turno, y terminamos, y ustedes terminan más tarde de lo que debería terminarse. Bien, lo que vamos a tratar ahorita es un tema que ustedes ya deberían manejarlo muy bien, es elaboración de historia clínica, solo que la elaboración de historia clínica en pediatría es un tantito diferente, porque tiene otros temas que tratar, que son importantes para cuando evaluamos a un niño, a un pequeñito, no, no, es como el, tiene una parte que no es muy amplia, pero que es muy importante para nosotros, no. Lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, vamos a comenzar diciendo, pues, que todo documento, toda historia clínica es un documento legal. Toda historia clínica nos sirve para respaldarnos ante cualquier queja, ante cualquier denuncia, si es que nosotros hemos registrado todo en la historia clínica. Lo que no está registrado, no se hizo, significa que yo no puedo decirle al juez o a quien sea, este, decirle, si lo hice, yo le hice, pero si no está registrado, no se hizo, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que ver que, este, todo lo que hagamos se registra en la historia clínica, todo lo que ocurra se registra en la historia clínica. Nos vamos a, nos vamos a, a cruzar con personas que, con las mamis, sobre todo en pediatría, que, que, pues, por los nervios de, que, que están con su niño enfermo, reclaman por todo, por todo, y hasta denuncian por todo, así que vamos a tener mucho cuidado en elaborar nuestras historias clínicas y en registrar todo lo que hagamos en la historia clínica. Verán que, este, a ver, espérense, quiero pasar, a ver, verán que aquí tenemos un resumen de lo que es una historia clínica, ¿no? Bueno, acá lo que les dije, es un documento legal, no es una historia clínica que, que, que es un sello, uno igual al otro, no lo es, porque cada patología es una cosa diferente a la otra. Por edades, también las historias clínicas van, la historia clínica pediátrica difiere de la ginecológica, la historia clínica ginecológica difiere, difiere de una historia clínica de adulto normal, y la historia de adulto normal difiere de una historia, este, de, 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 de las edades mayores, ¿no? De los, de, de los que tenemos los adultos mayores, ¿no? Geriatría tiene una historia clínica diferente también, tienen sus diferencias unas a otras, y eso está, eso está marcado aquí, y vamos a ver también, no vamos a tratar todo eso, lo que nosotros vamos a tratar es las diferencias que tenemos con las historias clínicas pediátricas, ¿no? Verán que dice que es individualizada, si es cierto, porque cada niño es un niño, cada paciente es un paciente, ya sea adulto o pequeño, ¿no? La diferencia en, en, en pediatría es que la historia clínica no la va a decir el niño, salvo que ese niño tenga la capacidad, ya tenga ocho, nueve años, tenga la capacidad de decir lo que siente, tenga la capacidad de, de redactar qué es lo que le pasó o, 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 o cuáles son sus, sus síntomas, que es mucho más importante, ¿no? Que a veces las mamás exageran un poquito o de repente no exageran, sino por el contrario, se quedan cortas en explicar lo que tiene sus niños porque no conocen de medicina y no saben qué es lo importante. Sin embargo, nuestra, nuestra forma de preguntar, si nosotros conocemos la patología, podemos hacer, dirigir a las preguntas y, y sacar mucho más datos que me permitan hacer el diagnóstico y llegar, acercarme al diagnóstico para poder, este, plantear un trabajo con este chico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un niñito, pues, debemos tener mucho cuidado hasta del ambiente. Ustedes verán acá, es un ambiente adecuado para la edad. Nosotros, en los consultorios, si ustedes ven en los consultorios particulares, en la mayoría de veces, porque muchas, muy, muy pocas veces en consultas de, de seguridad social o, o de minsa, no hay, no hay, no hay el, no, no digamos interés, sino, no, no hay la importancia necesaria como para habilitar un consultorio pediátrico. La mayoría de los consultorios, bueno, en, en salud, nosotros hemos implementado los consultorios con imágenes de niños, de juegos, ¿para qué? Para que este niño cuando entre no se asuste y, eh, encuentre un ambiente, un ambiente adecuado para su edad y no, y no un ambiente, este, que sea agresivo para él. Tanto el ambiente en el sentido de infraestructura como también el ambiente en el sentido de cómo recibimos al niño. Al niño siempre hay que recibirlo con una sonrisa y con, eh, tratar de ganarnos desde un inicio al niño porque si no, no vamos a poder examinar a este chico. Eh, nuestras historias deben ser completas, detalladas, sobre todo en pediatría, detalladas, eh, usando el conocimiento que nos, nos han impartido cuando hemos hecho semiología, ¿no? Tratar de conseguir todo sobre un, un síntoma y signo, un signo o síntoma, eh, como nos enseñaron en semiología, ¿no? Eh, todas las características, el tiempo de duración, el tiempo de presentación, todo lo que, aquello que hemos aprendido en el camino, se debe aplicar cuando hacemos una historia clínica. Y por supuesto, debe estar ordenada y evolutiva. Evolutiva, eso lo vamos a ver cuando hablamos de, 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 del interrogatorio con respecto a, este, filiación y a la enfermedad actual. Es importantísimo. Eh, mantener un orden. Aquí hay más o menos un esquema general del cómo vamos a desarrollar nuestra historia clínica de aquí para adelante, ¿no? Eh, dentro de la anamnesis tenemos la filiación que tiene mucha importancia, lo vamos a ver también, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, generales, examen físico, planteamiento diagnóstico, listado de problemas, que es lo que nos va a ayudar a juntar los síndromes y los síndromes entre sí, se van a unir y nos va, nos va a, nos va a proporcionar, nos va a dar la oportunidad de hacer un diagnóstico presuntivo para luego confirmarlo con, con nuestros exámenes de laboratorio y hacer un diagnóstico definitivo. Y digo confirmarlo con nuestros exámenes de laboratorio, ¿por qué? Porque yo no, el, el, o sea, yo no voy a pedir exámenes de laboratorio para que el, el de laboratorio me diga cuál es el diagnóstico, sino que yo voy a plantear el diagnóstico y en base a ese diagnóstico voy a pedir solo mis exámenes de laboratorio requeridos que me confirmen o que me nieguen el diagnóstico. Muchas veces vemos que los internos que llegan hacen una lista de 20 exámenes de laboratorio y cuando le preguntamos y, ah, es que pedimos porque, eh. A ver, por favor, esos micros. Ah, ya estamos en montaña. Delegado, yo no veo la lista aquí, hay alguien que está con su micro prendido. Sí, sí, y dile que, por favor, tenga el cuidado necesario que no interrumpa la clase, ¿sí? Bien, entonces, eh, me quedé en que los, los exámenes de laboratorio no son los que me van a dar el diagnóstico a mí. Yo, yo diagnostico, planteo el diagnóstico y confirmo mi diagnóstico con la cantidad suficiente de mis exámenes de laboratorio, que no son más de cinco, ¿no? No necesito pedir, ay, por cuestión de que todo el mundo pide, pide hemograma, pues, este, velocidad de presentación, bioquímico, examen de orina, todo, toda una lista de exámenes que no tienen nada que ver con el planteamiento diagnóstico. Todo va asociado al planteamiento diagnóstico. Esa es la forma como nosotros calificamos las historias clínicas que ustedes elaboran. Es que hay un razonamiento en lo que ustedes piden dentro de sus exámenes de laboratorio, ¿sí? Y razonamiento para el planteamiento diagnóstico también, ¿sí? Bien. Como ustedes saben, existe una anamnesis directa que lo puedo hacer en niños en adolescentes de repente, pero como son menores de edad no tienen, no tienen cargo legal, entonces debo hacer una anamnesis indirecta. Todas las, las historias clínicas pediátricas son anamnesis indirecta porque el niño o el adolescente tiene que ir con un familiar mayor, la mamá, el papá, el hermano mayor, el tío, algún tutor, ¿no? Y se lo hacemos y siempre ponemos en la historia clínica a quién le estamos haciendo la anamnesis, con quién ha venido acompañado al niño, ¿no? Eso es importante porque después en cuestiones legales también dicen, no, no fui yo, no fui, fue, fue, fue mi, fue mi primo, fue, pero ya ustedes tienen el registro de quién fue el que, este, acudió a hacer esta, a, a la atención del paciente y quién le dio los datos, ¿no? Verán, aquí hay algo detalle, corto, de lo más, de lo principal que nosotros debemos tener de la filiación. La fecha, la, toda historia clínica tiene un número, aquí esto ya la conocen porque ustedes lo han hecho en, en, en adultos, ¿no? Solo que de acá lo único que quiero rescatar es que es muy importante, eh, dos, dos o tres cositas de aquí, ¿no? La religión es una de las cosas que nosotros debemos pedir siempre porque hay, hay religiones que no nos permiten hacer ciertos, ciertos estudios o que no nos permiten hacer ciertos procedimientos y muchas veces debemos respetar estos, esos principios religiosos, ¿no? Si es que podemos obviarlo, se obviará y se reemplazará por otra cosa. Si no podemos obviarlo, como es el niño, un niño que se está muriendo y requiere transfusión sanguínea, bueno, hay, hay, y hay necesidad de ponérsela porque se puede morir si es que no se le, se le, no se le aporta el, los glóbulos rojos o el volumen necesario de sangre, entonces existe, existe la parte legal del fiscal, de la fiscalía de protección al niño que nos permite y nos, nos da, nos da, nos autoriza prácticamente a que nosotros hagamos ese procedimiento o a que nosotros hagamos este algún tratamiento que para ellos les parece no, no adecuado, ¿no? Si no se hace así, ellos nos pueden denunciar, así que tengan mucho cuidado con esto. La raza, ustedes de acuerdo a la raza saben que puede haber enfermedades, ¿no? Ahorita la enfermedad de Kawasaki se hablaba de raza amarilla, de raza de origen oriental, pero eso comenzó así, ahora prácticamente es en toda, en en todo tipo de raza, ustedes dentro de hospitalización van a ver este tipo de enfermedad, sobre todo en pediatría, o este, de repente alguna enfermedad hematológica, hematológica, la ferocitosis, son enfermedades de, de, de raza morena, pero este, hasta ahora se mantiene eso, cada una de las razas me puede dar, me puede ayudar en, en, en dirigirme hacia la enfermedad que pueda tener el niño, ¿no? El resto es igual, lugar de procedencia, ¿de dónde viene? Si viene de la selva, ya saben que la selva, en, 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 en la selva, en las montañas, en la sierra, cada, cada sector, en la parte norte, cada sector tiene un tipo de enfermedades por ahora, por ejemplo, ahorita el dengue ya no es tan solamente la selva o en la parte norte, ya está acá, en algún momento se, se, se nos ha venido hasta acá, hasta Lima, estamos con el dengue en, en, este, con un, un problema de dengue, ¿no? Eso ha salido en el Ministerio de Salud, eso está reportado por todos lados, y nosotros tenemos niños hospitalizados, hospitalizados de dengue en, en, en alrededor de aquí, ¿no? Lo otro es el paludismo, la chiquingulla, eso eso lo van a ver también después, que son enfermedades de sectores, de zonas, que si nos dicen la procedencia, nosotros podemos, podemos ver esa, ese tipo de enfermedades. En lugar de referencia, el DNI de la madre y el padre, siempre se debe tener el documento de las personas que, este, que traen al niño por alguna emergencia o por, por cualquier cosa que tengamos que comunicarnos con ellos. Forma de inicio, tiempo de enfermedad, ustedes, esto de aquí ya es muy semejante a los del adulto, tiempo de enfermedad, forma de inicio, saben que hay dos formas de inicio, súbdito e insidioso, el curso de la enfermedad, que puede ser estacionario, puede ser progresivo, los síntomas principales. Estos síntomas principales se llenan después del relato cronológico. Primero hago el relato cronológico para ver qué cosa, qué síntomas, qué síntomas, qué síntomas y síntomas tiene este, este niño, y luego, luego está con los síntomas principales, que ya son solamente nombrarlos. En el relato cronológico, la importancia es el relato cronológico, eh, eh, por, por lo que su nombre lo di, indica, ¿no? Crono, crono, en tiempo, y nosotros debemos hacerlo en tiempo, la forma en cómo es que ellos, eh, eh, como en que este se está apareciendo. Y cada signo y síntoma debe ser desarrollado de acuerdo a lo que nos han enseñado en semiología. Entonces, eso es importante porque también me va a guiar en cuestiones diagnósticas, síndromes y diagnósticos para este, el paciente que nos está llegando. Después del relato cronológico vienen las funciones biológicas, biovida, alimentación, deposición, sueño, orina. Son cuatro cosas que no deben olvidarse de preguntar en el niño después de terminar el relato cronológico. Muchas veces a la madre se les escapa que el niño no está tomando bien la leche, o que de repente no está durmiendo bien, el peso también es importante, la orina, o que está orinando a cada rato, o que su orina cambió de color. A veces la madre mucho, 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 este, no tiene en la mente todo lo que debería de decirnos y podríamos nosotros conseguir un dato más, este, buscando e interrogando sobre funciones biológicas. Esto, a partir de acá, va a cambiar con respecto a los exámenes que se hace o la historia clínica que se hace en una historia clínica de adultos, ¿no? Nosotros tenemos los antecedentes prenatales. Prenatales es con respecto a la madre. ¿Por qué me interesan los antecedentes prenatales? Porque muchas enfermedades maternas, o cómo fue llevado el embarazo, va a influir en el nacimiento de mi niño, en el momento del nacimiento de mi niño, y es importante saberlo, porque por ahí me va a guiar, si es que un niño llega mal, me va a guiar a cuál es el diagnóstico, el planteamiento diagnóstico que voy a hacer, ¿no? Y acá ustedes verán que los antecedentes maternos ya la saben, gesta, para, si fue cesárea, tuvo abortos anteriores, edad en la que se embarazó, las embarazadas adolescentes tienen problemas, y nosotros debemos saber si es una madre adolescente o no. Las partes ginecostétricas, las semanas en que dio a luz, cuántas semanas tenía, si hubo controles prenatales, ustedes saben que los controles prenatales en total, este, de los necesarios en total, deben ser mínimo seis, ¿no? Inclusive cuando ustedes están haciendo trabajo de tesis, están incluyendo esto como una variable de estudio para alguna investigación que están haciendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en este sentido porque mucho tiene que ver los controles prenatales con el bien llevar de la gestación de la madre y el bien nacer del niño, ¿no? Complicaciones durante el embarazo, alimentación, comía o no comía, qué pasó, o comía demasiado, que es otra de las cosas que me llevan niños macrosómicos. Nosotros estamos viendo muchos niños macrosómicos últimamente. Ustedes van a ver que la clasificación de recién nacido de acuerdo a peso, el macrosómico tiene mayor de cuatro kilos. Ellos pueden venir con problemas cardíacos, con problemas metabólicos, entonces hay que tener mucho cuidado en ver cómo fue la alimentación de la madre, ¿no? Traumatismo, si se cayó o se golpeó o hubo algún accidente. Yo me acuerdo que hubo una señora que estaba embarazada y le dio apendicitis y tuvo que entrar a la sala de operaciones y con anestesia general, entonces uno sabe, hay patologías en las que no puede dejar de entrar a sala o recibir anestesia o recibir algo que pueda deprimir a mi niño, ¿no? Entonces esa es la idea de ver qué cosa tiene cada mamá. Y los patológicos, esto es lo más importante, ¿no? Las enfermedades maternas, tuberculosis, sida, diabetes, infecciones del tracto urinario, que es importante, como lo que hemos visto hoy día con los chicos del grupo, con una madre que nació su niño y en el tercer trimestre tenía infusión urinaria. Entonces hablamos del tercer trimestre, que es la importancia de la infusión urinaria, es la presentación en el tercer trimestre. Después de las intrauterinas, el TORS, muchos no se acuerdan del TORS, toxoplasma, rubiola, son siglas de un grupo de enfermedades. Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpesvirus y sífilis, ¿no? La sífilis casi ya no se ve en la actualidad, pero el otro sí, el otro sí. Entonces hay que tener en cuenta y preguntar si es que la madre que usó durante la gestación con alguna de estas enfermedades. Luego de los prenatales, lo lógico es, quiero averiguar ahora cómo nació el niño, ¿no? Si la madre tenía algún problema o no tenía un problema, de repente no tuvo un problema y durante el nacimiento se genera un problema. Entonces hay que las características del trabajo de parto. Es un trabajo de parto prolongado, ¿no? Acá vemos duración de trabajo de parto que hace que el niño entre en sufrimiento fetal. Entonces hay que tener mucho cuidado y que me salga el niño con compromiso y de repente sale deprimido, de repente sale y tiene asfixia, de repente, o sea, hay que ver eso, ¿no? Si mi trabajo es muy prolongado, el niño, el que está sufriendo es el niño, porque las contracciones están ahí y las contracciones llevan a disminuir el flujo a nivel de la placenta y a disminuir el flujo en el sistema circulatorio del niño. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Las semanas de gestación, si el niño fue prematuro, fue a término, fue postérmino o demasiado prematuro, inmaduro, que es el término en niños menor de 25 semanas. Nosotros tenemos niños que han nacido con 25 semanas, así que no sería raro que a ustedes también les llegue un niño así. Y niños que sobreviven, niños que sobreviven y que se mantienen en incubador a largo tiempo, pero salen adelante, ¿no? Donde fue atendida, dio a luz en su casa, eso ya valía mucho, 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 porque ¿cómo fue la atención en la casa? Se tuvo los cuidados necesarios, hubo complicaciones durante la extracción, de repente utilizaron forces. Recuerde que utilizar forces, pues, ahora ya casi no se hace. ¿Por qué? Porque ya se puede detectar cuáles son los chicos que son muy grandes, que no van a salir a través de la vía de salida del parto de la madre, porque tiene una pelvis estrecha. Entonces, hay que, ya, esto ya no ocurre. Antes ocurría muy frecuentemente, ¿no? Pero ahora no. No, ¿no? Estos forces generalmente nos llevan a capus sucedáneo, nos llevaban a fractura de cráneo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya no se está realizando todo. Ahora se ha exagerado en las cesáreas, pero bueno, ¿no? Este, antes, antes había muchos riesgos con los forces. Y las características del líquido amniótico y de la placenta. Es importante. Una placenta que es vieja me va a traer un niño pequeñito. Un líquido amniótico verde me va a traer un niño que va a tener problemas en la respiración por aspiración de meconio. El verde es por meconio y el verde es por sufrimiento fetal y el meconio se libera por sufrimiento fetal. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Con respecto a ya el momento de nacer, se evalúa la edad gestacional de recién nacido y nosotros le preguntamos a la mamá qué edad gestacional. Eso viene en la historia en realidad, ¿no? La madre no le va a poder decir mayor cosa. ¿Cuánto peso? Sí, peso, talla, álvar y patologías vienen dentro. Estas tres sobre todo, peso, talla, ya vienen en su tarjeta de vacunación. Si no, la madre no lo recuerda, muchas veces no lo recuerda. Entonces, ver la tarjeta de vacunación. Si es que así todo, no está la tarjeta de vacunación, no lo recuerda la pregunta que debemos hacer, lloro inmediatamente. Si la madre me dice, sí, excelente, ese abogado debe. No, se lo llevaron corriendo a otro lado, por ahí hubo algún problema. Entonces, yo ya tengo una idea de lo que está pasando. El Silverman, que es la dificultad respiratoria y sobre todo verlo en los prematuros, que van a tener un cuadro de membrana yalina por inmadurez pulmonar. Eso lo van a ver dentro de los temas y las clases. Entonces, es importante saber si este niño prematuro tuvo o no membrana yalina, ¿no? Y las patologías en el momento del nacimiento. Requirió oxígeno, fue asistido con bu, hubo intubación, hubo necesidad de colocarle alguna medicación. Eso ayuda mucho. El siguiente paso ya nació y lo que sigue ya se fue a su casa y cómo desarrolló. Este tema aquí está en cuadro casi resumido de lo que debemos evaluar con respecto al desarrollo del niño, ¿no? Desarrollo motor fino, desarrollo motor grueso y mire la lista del qué es lo que que debo evaluar en el motor fino, qué es lo que debo evaluar en el motor grueso, qué es lo que debo evaluar en el lenguaje y en el social adaptativo. Cada uno de estos, de estos tiene una edad de presentación, una edad de aparición o mejor dicho, una edad de maduración, ¿no? Entonces, eso lo van a ver ustedes con la doctora Larcón, que es neuróloga y que lleva todo lo que es desarrollo y crecimiento. La alimentación, lógico. A mí me dicen, este, el niño debe tomar leche mínimo, leche materna, hasta el sexto mes. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué hasta el sexto mes? Y probablemente ustedes también se pregunten, ¿por qué hasta el sexto mes? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hasta el sexto mes, por lo menos, este niño no ha desarrollado su sistema inmunológico, porque es inmaduro. El hígado y el vaso, que son los que desarrollan la parte inmunológica, están inmaduras. Entonces, definitivamente, lo único que lo va a proteger en esos seis meses es las inmunoglobulinas que la madre le pasa a través de la alimentación, de la leche materna, leche materna, leche materna, ¿no? No estoy hablando de la maternizada, que es esa leche en polvo, que por más que se diga que se parece a la madre, no tiene pues la defensa necesaria, ni las proteínas absorbibles como las que tiene la madre, ¿no? De fácil absorción, o las grasas que tienen menos, 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 de mejor calidad, que no me va a llevar a que el niño termine a las finales siendo un obeso chiquitito, ¿no? Y que se complique con otras cosas. Con el desarrollo podemos ver a qué edad empezó la alimentación, que se llama la lactancia, y qué es lo que come en la actualidad si es un niño más grande, ¿no? Todas estas preguntas, por lo menos hasta los cinco años de edad, cuando el niño tiene hasta, o sea, en la historia clínica se debe registrar en los niños que tienen hasta por lo menos cinco años de edad. Todo esto se debe preguntar. La dentición, recuerden que la dentición también tiene su aparición, se prepara al tercer mes, al quinto mes, ya está saliendo los dientecitos, ¿no? Por eso es que al sexto mes ya empieza la alimentación. Algunos no les sale, hay niños que como el niño, los niños, sindrómicos, en especial los niños, a veces su dentición aparece al año, pero eso no quiere decir que esté mal, porque hay niños normales también que su dentición aparece al año. Entonces, habría que ver si es esta denominada anodoncia, donde no salen los dientes, definitiva o parcial, parcial porque no salen algunos, definitiva, total, cuando no salen ninguna, ¿no? Y ahí el odontólogo tiene que entrar a ayudar, ayudarnos, ¿no? A ver qué está pasando con esa dentición. Luego de ese desarrollo y crecimiento viene la pregunta a la madre o revisión de su tarjeta de vacunación para ver cuáles son las vacunaciones que tiene de acuerdo a la edad y si es que tiene cumplidas todas sus vacunas. Si no la tuviera, lo que nosotros hacemos es derivarla a inmunizaciones para que ese chico complete su vacunación. Ustedes saben que la vacunación es importante, es importante, sobre todo en estos recién nacidos, donde prácticamente son vírgenes, ¿no? Y cualquier virus se le puede meter y hacerle la cosa más difícil, ¿no? La existencia más difícil o dejarle secuelas. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos, se complican o quedan con secuelas, ¿no? Lo siguiente, aquí ya más o menos nos estamos acercando a lo que sería la encuesta que sería hacer a los adultos, ¿no? Sino que acá es una cosa mucho, es diferente con respecto a las patologías que tienen estos niños. Van dentro de los antecedentes personales, ¿no? Que ya se consideran como los postnatales. Ya nació, yo ya vi su desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿qué pasó con la, con, con, después de que nació? Antecedentes patológicos, ¿no? Y verán que, que, que acá hay un, se detalla, ¿a qué edad se le presentó el problema, el tipo de padecimiento, cómo evolucionó, qué complicaciones tuvo, ta, 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 si hubo transfusiones, si es alérgico? Y verán acá un ejemplo, miren. Les he puesto un ejemplo para que más o menos, este chico, vean esas lesiones, son típicas de varicela. Son tres lesiones diferentes, ¿no? Pústulas, pápula, pústulas y costras. Van a haber tres lesiones totalmente diferentes y uno ve y dice, ah, este varicela. Entonces, a los tres años, este niño tuvo varicela, que cursó con neumonía, que sí puede complicarse, y que ameritó hospitalización, dos, dos semanas, posteriormente evolucionó satisfactoriamente. Este es el antecedente del niño. Entonces, hagamos bien los antecedentes. Desarrollemos bien nuestros antecedentes. Luego, esto ya es como el adulto, antecedentes familiares que pueden influir en el niño. La mayoría de las veces son las atopías, ¿no? Atopía de los padres que se generan en los niños, o de repente el asma bronquial, que es muy frecuente ver en los niños el asma bronquial se puede generar en los niños. Hay una variedad de enfermedades y tener cuidado con la tuberculosis, tuberculosis familiar, revisión del niño, en todos los sentidos, y terapia profiláctica, que también se debe recibir solo por contacto. Eso lo van a ver todo lo que yo estoy hablando, lo van a ver en los, se van a desarrollar en los temas del curso. Así que es importante que presten atención a cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser padres o madres y ya no lo son. Y van a tener cuidado de ver cómo desarrolla su niño, qué contactos tiene, qué enfermedades puede tener. Entonces, eso es interesante. No solo porque somos médicos y debemos tener conocimiento general, sí que también vamos a tener familia, tenemos familia. Entonces, siempre va a haber un niño en casa al que debemos cuidar o que nos van a venir y nos van a preguntar, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Diagnóstico también, familia, la historia económica, familia, ya saben que no todos tenemos una situación económica que nos lleve a tener todo lo que necesitamos, ¿no? Y hay cosas que de repente influyen en la salud de toda la familia, en la salud del niño también. Los antecedentes generales, esto es igual que el adulto. Ya, ya, ya es foso comenzar a hablar de cada una de estas cosas porque usted ya la conoce. Luego viene el examen físico. Verán que el examen físico en los niños depende de la edad. Si es chiquitito, echado. Si es este niño, de repente, jugueteando, ¿no? Esta niña ya se va a dejar y la adolescente también se va a dejar. Lo más difícil es este niño que estoy señalando aquí en el medio. Son los que más lloran, los que más retintan, los que más, o los que más difíciles de examinar si usted no se los gana cuando está entrando. O si no le hace un jueguito antes cuando entra, una sonrisa, que les diga, que les dé ánimos para entrar y no asustarse. El mandil blanco siempre los asusta. Lamentablemente nos hablan de usar mandil blanco. En otros países lo que usan son mandilitos con animalitos de colores, el esteto colgado, los muñecos, los monitos colgados del esteto que hacen de que el niño pues se entre y les guste y miren y se entusiasmen algo con él. Cuando hablemos, cuando examinamos al niño siempre hay que decirle, hablarle, conversarle, hacerle juego, decirle lo que vamos a hacer si ya son más grandecitos y nos entienden, ¿no? Nuestras manos pues hay que intentar de que no estén heladas porque pobrecito le ponemos la mano helada encima y un bebito llora al toque sin que usted ni siquiera le haya hecho nada más que tocarlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para tener un examen exitoso, un examen clínico exitoso. El perímetro cefálico, ahí viene lo que es la primera parte de la somatometría, ¿no? Perímetro cefálico, peso, talla, que le tomamos a todos los niños y verán que esto va a cambiar. Perímetro cefálico en los pequeñitos hasta el año y medio, que es donde debemos ver que el que su cabeza no crezca en forma desproporcionada, ¿no? Y el peso que verán que es una balanza especial, a pesar de que parece una balanza antigua, las balanzas son así, para ellos, en todos los consultorios, ¿no? Y este no los pueden parar, no, aquellos que se pueden sentar se sentarán, los que se pueden parar ya verán que que se pesan, hasta ellos solos se pesan y se tallan ellos solos o es mucho más fácil. Lo más complicado es esto, existe un tallímetro que es de madera, ¿no? Que es este de acá, acá lo están tallando, miren los piecitos y miren la cabecita y acá el perímetro cefálico y el peso. Es importante que nosotros tengamos también luego de eso los signos vitales, pulso, respiración, temperatura corporal, presión arterial. Esto estoy haciendo el examen clínico, la historia clínica paso por paso en el orden en el que se desarrolla, ¿no? Y la idea es hacerlo, examinarlo en el orden en el que se desarrolla. Muchas veces no lo podemos hacer, pero cuando elaboremos nuestra historia clínica debemos ordenarla, ¿no? Presentarla en el desorden en el que generalmente nos obliga el niño a hacerlo, ¿no? Pero nosotros luego tenemos que ayudar y este, uy, y presentar el, el, la historia clínica como deberíamos de hacer. En los niños nunca termómetro oral. En los pequeñitos recién nacidos, de repente rectal, de paso me sirve para ver si tiene ano imperforado o no, ¿no? Pero en los pediátricos la temperatura es axilar y verán que tenemos aquí el tiempo que debemos tenerlo en cada sector, cinco minutos axilar, rectal tres y oral, oral, tres minutos para tener una temperatura adecuada. Y aquí están los valores, la temperatura que debe tener cada niño. Recuerden que la temperatura oral, axilar y rectal tiene una diferencia en grados, ¿no? De, desde la axilar, la oral y la rectal, la diferencia es medio grado de aquí a o del axilar al oral, de la oral a la, a la rectal. En los niños pequeños mi temperatura rectal puede ser, miren, ve, treinta y siete dos, treinta y siete ocho y no es fiebre, no es fiebre. Ya en los niños más de seis meses, hasta el año de edad puedo encontrar una temperatura así. Después de esa ya nuestra temperatura va regulando y va siendo muy parecido a estas de aquí. El lactante treinta y seis cinco, treinta y siete, ¿no? El recién nacido puede llegar hasta treinta y siete ocho, ¿no? Y hay que tener cuidado de no, de no, de no pensar que está con fiebre y está séptico porque tiene treinta y siete ocho, no, 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 hay que siempre recordar. Este es el diferente termómetro que tenemos, ustedes van a recordar, verán que esta fue, era la que usaban en, cuando teníamos COVID en las, en, en los centros comerciales, ¿no? Estas, estas ya no, estos tienen mucho riesgo, tiene mercurio dentro, ya no se usa, ¿por qué? Porque se rompe, es de vidrio, entonces ya no se está usando, primero por el mercurio y por el, y segundo por el de vidrio, ¿no? Porque han habido muchos accidentes con respecto a este termómetro de vidrio y ahora existen los otros termómetros que, este, lo más exacto, este está de acá y estas son menos exactas, pero nos aproxima la temperatura. Luego también, la frecuencia respiratoria, que son funciones vitales, ¿no? Valores, acá tenemos valores normales, esto, esto va a quedar, lo voy a, voy a colgar en el sistema porque acá estas tablas les va a servir para ustedes, para luego, les sirve inclusive hasta cuando vayan a su serum, cuál es la frecuencia respiratoria normal del niño, cuál es la temperatura normal del niño, de acuerdo a edades. En pediatría todos lo hacemos de acuerdo a edades, edades y pesos, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes cómo es que se desarrolla la frecuencia respiratoria. Verán que mire, al nacer un niño tiene cuarenta, sesenta por minutos, cuarenta, sesenta respiraciones por minutos, y eso no quiere decir que esté poliméico. Y verán que cuando llegamos y conforme vamos bajando, las frecuencias respiratorias van disminuyendo y un niño de seis a ocho años puede tener de veinte a veinticinco, hasta que después de los ocho años se convierte ya prácticamente en catorce a dieciséis como la del adulto, como un promedio entre doce y veinte, ¿no? No pasa de veinte. Lo otro es la presión arterial, que debemos siempre de tener en cuenta, sobre todo en los recién nacidos, cuando están chocados o no, y los niños hospitalizados, ¿eh? Hay que tener estos, estos siempre en la mente, cuáles son las presiones, y verán que también va subiendo de acuerdo a las edades hasta llegar a la, a la del adulto. Esta es la sistólica y esta es la presión diastólica, para no decir este paciente está hipotenso, hipertenso, ¿por qué? Porque no es igual la presión de un lactante o de un recién nacido a la de un adulto o a la de un niño de dos años o un niño de doce años, ¿no? Tenemos variaciones en sistólicas y variaciones en diastólicas. Esto es en general, ¿no? De aquí yo me puedo guiar, sirve como una guía. Y también los pulsos, ¿no? Y los pulsos generalmente van guiados por, por cada contracción del corazón, entonces es latido. Se 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 asemeja mucho los pulsos a los latidos cardíacos, ¿no? Verán que acá está todo en lista y este le sirve como tabla de guía también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el examen físico? Tenemos que ver, ectoscopía, ¿cómo llega el niño? ¿Llega en brazos de mamá? ¿En qué estado llega el niño? ¿En mal estado general? Este, lo veo hidratado, no hidratado, ¿no? Colaborador, no colaborador, llorando como este niño que ya desde el momento que está llorando y es bien difícil hacer el examen, ¿no? Pero hay que tener paciencia. ¿En qué en qué posición viene el niño? ¿Bien echado, sentado, parado, caminando o en silla de ruedas, ¿no? Eso es importante ponerle en la primera fila después de mi de que hice mi mi somatometría, puse mi mi mis funciones vitales. Esto es dos o tres reglitas de de descripción de cómo llega mi niño para luego pasar a lo que sería examen, el examen físico general, ¿no? Esto viene, también viene en la primera parte, ¿no? Cooperación, es lo que dijimos, si viene, si viene con distrés respiratorio, viene con cianosis, viene histérico, viene deshidratado, eso debe ir en la primera fila. ¿Cómo lo veo? Viene, viene este grave, todo va en la primera fila, ¿no? Viene convulsionando, todo va así, solo detallado, se evidencia convulsiones, tan tan mal hidratado, regular estado de nutrición, eso es, eso es en la primera fila. Con compromiso de sensorio, o orientado o no, o conectado con el medio, eso es, todo eso de la primera fila. Para luego pasar a descripción, piel, faneras y tejido linfático, ¿no? Ya verán que acá estoy poniendo algo, piel, faneras, tejido linfático, ustedes tienen que palpar los ganglios, ¿cierto? Eso es la primera parte, pero nosotros en semiología nos enseñaron esto, color, si encuentro la piel, color de la piel, si encuentro lesiones, color de la lesión, cantidad, implantación de cabello, textura de la piel, distribución del cabello, higiene que tiene el niño, y descripción de lesiones que yo encuentre en los, en la piel, anexos y faneras. Mire acá, este niño tiene hongos, este niño tiene una lesión custulosa, ¿no? Este niño tiene un tema, este niño tiene, este niño tiene una micosis, entonces yo debo describir, no diagnosticar, sino describir, y mi diagnóstico va a ir al final, ¿no? Describo la lesión, el tamaño, las características, y mi diagnóstico va a ir al final, el examen es examen, examino, describo, y ya voy planteando mis próximos diagnósticos. Palpo la cabeza, sobre todo en los recién nacidos, y hasta el año y medio, ¿no? Donde yo debo, ya me di perímetro cefálico, entonces luego palpo fontanela. La fontanela, recuerden que tiene una forma romboidal, tiene una, un eje largo y un eje corto, y más o menos el, el tamaño, el tamaño en el que se abre la fontanela normal, es de cuatro por tres, ¿no? Esta es la fontanela anterior, y el y la fontanela posterior, que es triangular, y esta desaparece antes del cuarto mes. Esta de aquí puede permanecer hasta el año y medio, debe cerrarse, tocarse y palparse cerrada al año y medio. Va empezando a cerrar a partir del noveno mes. Entonces yo voy viendo que vaya, se va palpando y se va cerrando. Si no se cierra, tengo problemas. Si no se cierra esta, tengo problemas, ¿no? Entonces, luego palpamos las suturas, ¿no? Suturas que en un niñito siempre están abiertas o están cabalgadas y debo describir. Si es que esta sutura está osificada antes del, del, del tercer mes, tengo problemas. Se llama cráneo sinostosis. Y si es que antes del tercer, al tercer mes no lo arreglo, voy a dejar al niño con una microcefalia, con este chiquito. Porque de momento en que se osifican, las suturas ya no deja espacio para que crezca la masa encefálica. Entonces, esto es iatrogenia, si no me di cuenta. Otra de las, de las patologías que me llevan a esto es el citomegalovirus, por si acaso. Así que hay que tener, eh, eh, tener cuidado, ¿no? Eh, aquí, aquí, si es que, si hay cráneo sinostosis, bien tranquilo. Yo puedo antes del tercer mes, los neurocirujanos separan las suturas y le permite desarrollar, este, el, el perímetro, el perímetro cefálico, ¿no? O de repente, miren, su cabeza es grandota, hay un hidrocefalia, su fontanel está enorme, sus suturas están separadas. Ahí hay, lo primero que hay que hacer, hay que ver es cómo están las, cómo están los ventrículos. Se obstruyeron, están dilatados. Se acuerdan ustedes de, de neurología, ¿no? Sistema nervioso central, eso lo vamos a ver, eso lo vemos muy seguido en los niños pequeños. Entonces, la hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia. A veces me dicen, tumores es raro presentar, yo en, en todos los años que tengo de, 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 de pediatra y de médico, no he visto tumores intracranial en un niño pequeño, por si acaso, ¿no? Pero sí he visto microcefalia, citomegalovirus, también cefalia, que son cosas que vienen por estas enfermedades de, 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 eh, intrauterinas de la madre. Así que por eso son importantes, saber y conocerlas. Importante. Luego vemos ojos. Bueno, este es un chalacio. Este es una conjuntivitis. Hay que ver oídos. Hay que ver, este, la agudeza auditiva, la visual. La visual y la auditiva en el recién nacido se puede hacer. O sea, con una cinta de colores, se le pasa delante de los ojos y si los ojos mueven como si tuvieran nystagmus, ve, consigue ver, porque es la velocidad con la que pasa la, la cinta, les produce una especie de nystagmus, ¿no? En la visión. Y lo otro es, este, el, el audición en el niño pequeñito, solo con una palmada acerca al oído, si es que él, pum, reacciona con un movimiento, quiere decir que lo escuchó. Entonces hay formas y modos de, este, ver, de, de ver esta, de, si escucha, si ve, si no ve. Sí, algunas mamás le dicen, me parece que es cieguito, pero haciéndole la prueba, ustedes se van a dar cuenta que no es cieguito y tranquilizan a la madre, ¿no? Igualito los oídos, hay que examinar a los oídos, examinar los oídos. Muchas veces el niño dice, no dice, me duele el oído. Este pequeñito jamás le va a decir, me duele el oído, pues, ¿no? Y lo, no tiene cabello, pero sí lo que va a hacer es jalarse la oreja. A los niños generalmente cuando le duele el oído o se jalan los pelos o se jalan la oreja del lado de donde le está doliendo el oído. ¿No? De donde tiene la otitis de repente. Entonces hay que detectar eso. Siempre se hace una mirada a la membrana timpánica. ¿En qué características tiene la membrana timpánica? Luego tenemos la nariz. Cosas nasales. Algunos niños se meten a esas bolitas de tecnoporio y termina llegando con la mamá diciendo, tiene un olor fétido, por supuesto. Está ahí el moco y el moco se malogra, se daña, se llena de bacterias. Y produce un olor fétido. Y hay que estar mirando si es que hay algo, hay un objeto extraño ahí o si es pólipo o si tiene desviación del tabique o si tiene eso de membrana, si tiene alguna lesión en esta zona. ¿Qué se puede visualizar con este, con este aparatito? La boca y faringe es lo más difícil de examinar a un niño. Los niños más grandes le abren la boca, los niños más pequeños no quieren, inclusive niños más grandes no quieren abrirlo y hay necesidad de que la madre lo sujete para poder abrirle la boca. Revisar cavidad oral, revisar lesiones en la mucosa, revisar dientes. La mayoría de las veces no revisamos dientes si hay caries dental en unos niños que podríamos nosotros orientar a la madre para que lo lleve al odontólogo. Revisar todas las lesiones que pueda haber en la cavidad oral y revisar sobre todo las amígdalas en el caso que el niño venga con un proceso viral. Ver en qué condiciones están esas amígdalas. Luego viene el cuello, aquí ya también es parte del linfático, pero en los niños, en las adolescentes y en los más grandes debemos ver tiroides. Tiroides, sobre todo si es que viene con sintomatología, que nos hagan sospechar de que puede tener una alteración, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Y el aparato respiratorio, siempre nos han enseñado en semiología a hacer estas cuatro cosas. Entonces, inspección, palpación, percusión y explotación, que sea igual en el niño. Ustedes ya lo deben saber. Les sugiero leer semiología de cada uno de los aparatos en el que ustedes van entrando. ¿Cómo se examina? Porque muchas veces hemos detectado que no saben qué es un roncante, que no saben cómo determinar qué es un subcrepitante, un crepitante, un sibilante. Entonces, expiración prolongada, entonces lean semiología, que eso es lo que nosotros vamos a ver en pediatría, que es muy importante. Aquí ven cómo es lo que tenemos que medir. Y aquí, acá hay una dirección de YouTube donde se ve el distrés respiratorio. ¿Cómo evoluciona desde un distrés respiratorio leve a un distrés respiratorio severo que requiera una intubación? En un neonato, esto es en un neonato. Generalmente es difícil, más difícil en un neonato, por eso es importante ver aleteo natal, tiraje, todo se ve en ese YouTube. Les he puesto aquí, esto va a estar, voy a subir, como les dije, esto al sistema, para que lo tengan como guía y puedan ver esa afirmación, ese YouTube. Mucho, el ciclo pasado cuando preguntaba ya y llegaba aparato respiratorio y le decíamos, mira, cómo está este niño, ninguno había visto, por gusto, estaba la dirección ahí porque ninguno lo vio. Ninguno vio esa afirmación que es importante. Entonces, luego pasamos al corazón. Verán que el examen viene de arriba abajo, para que no se me escape, desde la cabeza hasta los pies y luego el sistema nervioso central. El corazón en el niño solamente hacemos estas tres formas de examinar, inspección, palpación y auspultación. No percutimos, en el adulto sí percuten, nosotros no percutimos, solo inspeccionamos, palpamos y auspultamos y vemos esto. Cómo están sus ruidos, hay impulso, hay frote, hay soplo, hay arritmia, qué cosa hay. Luego veo los pulsos periféricos. Siempre digo, un neonato, desde que nace, debe uno palpar los pulsos en miembros superiores y en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque si yo no palpo pulso, no hay pulsos en miembros inferiores, y sí lo hay en miembros superiores, mi patología ya está diagnosticada. Es una coartación de aorta que puede ser leve, moderada y severa. La severa los puede llevar a morir en los primeros días de vida, a hacer insuficiencia cardíaca, y como no pasa sangre al riñón, a dar una insuficiencia renal y complicar al niño en morirse. Ver el llenado capilar es importante también en estos chicos, ¿no? Luego tenemos abdomen. Miren las características de abdomen que podemos ver. Acá hay una onfalitis, miren lo rojito que está alrededor del ombligo que ya se secó, cayó, pero está con una onfalitis que se infectó y miren, es una celulitis. Y este niño hospitalizado. A partir de esta onfalitis, este niño puede hacer una sepsis. Recuerden que ellos no tienen defensa. El ingreso de la sangre de la placenta era a través del ombligo, y este ombligo todavía tiene conexión de todo el sistema circulatorio, así que por aquí se mete directo al sistema circulatorio. Así que hay que tener cuidado con eso. Este chico tiene un tumor aquí. Verán que tiene un tumor. Debemos describir qué cosa hay, palpar con mucho cuidado, porque algunos tumores son friables. Hay que palpar con mucho cuidado, medir el tumor, características, blando, duro, este tipo piedra, este tipo líquido, como quiste, no sé. La idea es palparlo y describirlo en mi historia clínica. Y luego aquí tenemos un onfalitis, un onfalocelis, perdón. A través del ombligo se sale todo el intestino. Esto es quirúrgico. Debemos describirlo, llamar al cirujano y ver en qué momento va a reducir ese onfalocelis para poder cerrarle el ombligo. Los genitales también. Aquí aprovechamos el mergenitales, que ya lo vamos a ver más adelante, se va a describir cómo verlo. Pero aquí estamos destinados a ver el ombligo. Miren el abdomen de este chico. Esto de aquí se llama diastasis de recto. Muy frecuente en niños Down, porque tiene una fascia muy débil y el intestino empuja toda esta fascia. Y acá una hernia umbilical, que no se toca para nada. Muchas madres le ponen acá una moneda y le pegan con algodón y le pegan con separadrapo y todo. Eso no resuelve nada. ¿Por qué? Porque la hernia, el ombligo tiene un tejido elástico que, como es muy flácido, termina siendo una hernia. Conforme va madurando ese tejido elástico, se convierte en un elástico más resistente y cierra la parte del ombligo. Y si la madre le pone esparadrapo, ustedes van a ver que tiene marcas rojas por aquí. La piel del niño tiene una grasa protectora contra el ingreso de las bacterias. Entonces, a la hora que uno le saca el esparadrapo, le saca la protección. Y muchas veces eso se puede infectar y ese puede ser el foco en infección para hacer una sepsis. Entonces, hay que orientar siempre a los padres sobre eso. Cuando hacemos examen de abdomen, después de mirarlo, hasta ahora no lo hemos, o sea, no lo debemos tocar. Primero debemos auscultar, ¿no? Inspección, miramos, auscultación es el segundo paso. Verán que en los anteriores hemos hecho al revés. Percusión, el tercero y el cuarto es palpación. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de manipular el abdomen vamos a cambiar la cantidad de ruidos hidraerios y nos va a falsear lo que deberíamos escuchar. Cinco ruidos, sonidos peristálticos en cada cuadrante, si es que yo estoy con 15 segundos escuchando a este niño. Lo otro es palpar lo que ya sabemos, ¿no? Hígado y brazo, si hay espato de pleno omega o en general, si hay o no, vicero omega. ¿Verdad que el examen clínico es mucho más detallado en pacientes pediátricos que en adultos, ¿no? Ya verán que yo tengo que hacer todo. Ya son las 3 y 30, ya estoy por terminar, doctora, me está esperando la doctora. Caderas, caderas, ustedes le van a enseñar, ortolán y barro, alteración de las caderas. Esta posición es normal en preescolares, pero ya no en escolares. Esta posición es normal, el barro en lactantes, pero ya no en niños mayores. Ver todo lo que nos lleva a la alteración en el desarrollo de nuestros miembros inferiores de los niños, ¿no? Aquí debemos buscar dónde están los testículos, ¿no? Este chico no tiene descendido el testículo y parece que está en el canal, ¿no? Las bolsitas están vacías. Ver si el penecito tiene, se retrae o no, si hay fimosis o no. ¿Por qué? Porque una fimosis me lleva a infecciones urinarias a repetición en un niño varoncito, así que hay que ver eso. Si hay un testículo no descendido, hay que tratarlo y a los dos años hay que subirlo, hay que bajarlo, porque se daña por la temperatura inadecuada que tiene dentro del canal o a veces es intraabdominal, ¿no? Se puede generar. En la mujercita a ver si hay imen adherencias y en las mayores a ver el tana, ¿no? La edad del... Esto es bien importante que muchas veces se pase. Este es un ano imperforado. Pareciera que tuviera anito, pero verá que no tiene una entrada. No tiene una entrada. No tiene una entrada. Y yo puedo detectar eso fácilmente cuando nace colocando un termómetro. No ingresa, no ingresa, no ingresa porque no tiene una entrada. Las lesiones de los niños más grandecitos, ¿no? Mira que hay una zona ulcerada, una zona ulcerada que debo describirla, es un eritema perineal que al pobre cuando orina, la orina es ácida, el niño llora porque esta es una herida. Todo esto es irritación. Entonces hay que tener cuidado. Y el prolapso rectal que se presenta en niños mayores generalmente cuando son muy estreñidos, ¿eh? Pero también se ha visto en niños pequeños, prolapso rectal, los condilomas, las enfermedades que pueden ser adquiridas de la madre, ¿no? Y lo neurológico ya, ¿para qué? Es lo mismo. Estado mental, estado de conciencia, reflejos, tono muscular. La diferencia en estos chicos es esto de acá, ¿no? Los reflejos arcaicos. Estos son reflejos arcaicos. Reflejo de prensión, reflejo del moro, de succión. El oxiqueo, el reflejo de caminar, la marcha, el reflejo tónico del cuello. Esto es diferente en el adulto. Usted no va a encontrar esto porque esto tiene un tiempo de duración en el niño. Si es que persiste, yo tengo alteraciones, el problema neurológico del niño, ¿no? Y hay que ver, van a leer ustedes, hasta cuándo debe persistir los reflejos arcaicos, cada uno de ellos. Luego tenemos, este es un niño normal. Miren, cuando lo jala, como recoge la cabeza. Este es un niño hipotónico y este es un niño hipertónico. Entonces hay que diferenciar el tono en los niños, sobre todo en los más chiquititos que a veces es más difícil visualizarlo, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron todo el examen completo, lo que van a conseguir es esto. Un gracias de este niñito porque me detectaste alguna enfermedad que no se estaba visualizando y que se estaba recién instalando. Esta es pediatría, pediatría es prevención. Bien, chicos, ya estamos, hemos completado tres y media. La doctora les toca, les toca encontrar a la doctora de neonatología para dictarle la primera clase de neonatología. En historia clínica esto va a quedar en el sistema para que ustedes puedan repasar y puedan sacar un modelo de cómo hacer la historia clínica. ¿Alguna pregunta así rapidita para no dejar a la doctora en el aire mucho tiempo? No escucho a nadie. Este, una, discúlpame, Mari, estoy Jaime. Voy a aprovechar este minuto que das para dar unas recomendaciones a los alumnos. Durante la clase, durante la clase se ha enviado el link para que registren su asistencia. Ya, por favor, tengan especial cuidado en su código. Si ustedes ponen mal el código, no va a ser reconocida la asistencia. He detectado, por ejemplo, Carolina Sandoval ha marcado mal el código, su código. Leonardo Rodríguez Cabrera también ha hecho mal el código. ¿Se encuentra Leonardo Rodríguez aquí? ¿Se encuentra Leonardo Rodríguez aquí? Carolina. ¿Me lo puso? Sí, doctor, sí, doctor, acá estoy. Ah, ya. Por favor, tengan cuidado con su código. Un número has hecho mal. Hacen mal un número y el sistema no los va a reconocer como presentes. Y yo no voy a estar revisando cada vez que se tome asistencia a ver qué errores han cometido. Automáticamente la asistencia se marca y ya una vez que le pone falta, es falta. ¿De acuerdo? Y tengo otro problema, Pérez Cruzado, Manuel, ¿conocen a Manuel Pérez? Sí, doctor, Pérez Cruzado. Yo no te tengo la lista que nos han mandado de matrícula. No, debe ser por lo que mi matrícula fue extemporáneo. Dime, ¿sabes si hay alguien más como tú? No, la verdad que no, como es todo por sistema, no sabría. A ver, Jaime, voy a preguntarle a la doctora herencia quiénes se han matriculado en forma extemporánea, ¿sí? Sí, para que me manden sus códigos y poder registrarlos, porque, claro, el sistema reconoce que ahí Manuel no marca entrado, pero no le pone ni presente ni falta, porque no está en la lista de matriculados. Bien, y será todo. Listo. Así que, por favor, chicos, durante las clases va a salir el link y ustedes tienen que marcar ahí la asistencia. Puede salir al principio de la clase o puede ser a mitad o al final. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, gracias, Jaime. Gracias por todos. Entren a su otra aula que la doctora está esperando. Buenas tardes. No se rato. Gracias. 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 Gracias.